Había una vez un gatito, muy chiquitito, que se llamaba Ernestito. Un día, el gatito, tuvo la idea de escapar. La historia de tu pasado es un conjunto de cosas que llenan un espacio emocional para ser quien uno es. Al eliminarla es como que queda un vacío. Necesito no ser el ser del pasado. Así se pasaban los gatitos en el jardín. Ya no le gustaba estar en la casa, era muy grande eso. No te duermes. No te duermes. Es el único que se va a dormir.